¡Hola, miranitas plataneras! Espero que estén mega recontra. ¿Qué, qué, qué? Bien, chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba. Chicos, el día de hoy el reto que vamos a hacer o la aventura que vamos a hacer va a estar súper épica y nos va a dar un poquillo de miedo, chicos. Hoy vamos a estar haciendo, hoy vamos a estar haciendo, chicos, así como van a oír. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Ay, Dios mío santo! Hoy vamos a estar jugando de Tolkien, Ben, el mejor amigo del gato Tom, chicos, a las 3 de la mañana, chicos, así como oyen. Porque me han dicho que si juego a esa hora, Ben se vuelve un poquito como loco, como malvado y empieza a decir y a hacer cosas medio extrañas, chicos. Así que acompáñenme a esta triste historia. ¡Péguense un like ahora mismo, chicos! Y suscríbanse a este canal y activen la campanita. Recuerden también suscribirse a mi canal de Simba Juega, que todos los días estoy subiendo un juego diferente a PKXD para divertirnos de una manera totalmente diferente. Así que, bueno, ya saben, suscríbanse. También síganme en Divalero Music en todas mis redes sociales, ya saben, chicos. Ok, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es convertirnos en este, porque todavía no se hace de día. ¿Vamos a ver la hora? ¿No se hace de noche? Ok. Hay que ir convirtiéndose, chicos, para que se vaya haciendo de noche. Lo primero que vamos a hacer es convertirnos en este personaje para invocarlo. Y luego, chicos, vamos a jugar esto a las 3 de la mañana. Me da miedo, chicos. ¡Me da miedo! ¡Me va a ser los pantalones! Ok, chicos. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo es Ben, chicos. Él es un perro, chicos. Él es un perro. Él es el mejor amigo de un gato, pero yo no entiendo. Porque si es un perro, ¿cómo podría ser el mejor amigo de un gato? Ok. Pero bueno, vamos a hacerlo. Ok. Vamos a convertirnos en Ben, chicos. Yo creo que este pelo nos quedaría bien, chicos. Yo creo que este pelo nos quedaría, papachongos, para Ben. Ok. Vamos a ver. Yo creo que sí, chicos. ¡Oh! Yo me pondría este también. Ok. Vamos. El pelo está perfecto, chicos. Él es un perro así como marroncito. Ok. Perfecto. Ahora vamos a buscar una cara un poquito así como de... No de perro, sino así de molesto. Ok. Vamos a ponernos esta cara, chicos. Ahora vamos a cambiar. Ahora, chicos, nos vamos a poner un poquito más oscuros. Ok. Yo creo que así está perfecto. Yo creo que así está perfecto. Y vamos a ver si podemos tener una cara de perro, chicos. Ok. Yo creo que esa cara... No. Yo creo que esa cara no. Vamos a dejarnos esta cara, chicos. Aunque había una cara de lobo. Miren esta carita. ¡Ja, ja! Pero no da miedo, chicos. No da miedo. Así que bueno, dejamos... ¡Ja, ja! Dejamos ahora. Dejamos la cara molesta. Ok. La cara de pocos amigos. Luego, chicos, vamos a ponernos un outfit que parezca de guau, guau. ¡De chihuahua! ¡Ja, ja! ¡De perro, chicos! Vamos a ver este, chicos. Este parece un outfit de perro. Vamos a ver. Perfecto. Este es como una pijama. Ok. Perfecto. Vean esto, chicos. Cada vez me estoy pareciendo más a un perro. Vean. ¡Vean esto! ¡Vean esto, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué épico, chicos! ¡Me gusta, me gusta! Ok. Audífonos. ¿Será que audífonos tiene este perrito? Vamos a ponerle audífonos, chicos. Porque sí, vamos a ponerle audífonos. ¿Qué audífonos le podemos poner a este señor? Ok. Yo creo que estos quedarían papachongos, chicos. Creo que estos quedarían papachongos. Ahora sí se pone... Se viene lo bueno, chicos. Ahora vamos a ponerle los guantes. Miren esto. Miren estas manos de perro. Ok. Vean esto. Los estamos convirtiendo cada vez en un guau, guau. En un cam, chicos. ¡Ja, ja! Ok, chicos. Ahora vienen las patitas de perro. ¿Dónde estarán las patitas de perro que le quedan acorde a esto, chicos? Son claritas. Yo creo que estas, chicos. Creo que estas quedan papachongas. Y ahora, chicos, él no tiene lentes, así que se los quitamos. Él no tiene cubrebocas. Ok. Cuando se pone malo, creo que va a ponerse así, chicos. ¡Ja, ja! Ok. Le voy a poner así para que ya se ponga malo de una vez, chicos. Ok. Vean esto. Aquí parecemos un osito, pero vamos a dejarle este, chicos. Este me encanta. Y ahora, chicos, ¿ustedes creen que él tendría un bolso? Si tendría un bolso, sería de este perro. ¡Ja, ja! De un perro tierno. Pero no es nada tierno, miren. Esta me da miedo, chicos. Me da miedo, chicos. ¡Me da miedo, chicos! Ok. Vamos a ver. Yo creo que este está perfecto. Creo que este está perfecto. Y ya nos hemos convertido en, ven, el mejor amigo del gato, todos, chicos. ¿Nos parecemos o no nos parecemos? Miren esto. Miren esto. En lo que más nos parecemos es en esto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, chicos, ya llegamos a la casa y vamos a ver la hora. Ok, voy a sentarme aquí y voy a ver la hora. A ver. ¡Ay, chicos, ya son las 3 de la mañana! Son las 3 de la mañana y yo no he dormido nada pensando en este perro y lo que me va a hacer. Ok, vamos a acostarnos aquí, chicos. Y vamos a iniciar este juego. Vamos a navegar en este juego. Y vamos a ver qué tal nos va. Tengo miedo, chicos. Tengo miedo. Ok, primero me voy a cambiar, chicos. Me voy a cambiar el outfit. Ok, me voy a poner este outfit. Y ahora sí, vamos a, ahora sí, chicos. Ahora a navegar en este juego. Perfecto. Ok. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Chicos, ya empezamos este juego. Ok. Y está durmiendo. Nos han dado. Ok. Aquí está, chicos. Aquí está. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, chicos. Hola, Ben. ¿Cómo estás? Hola, Ben. ¿Estás bien? Mira, Ben. ¿Tú no hablas? Mira, Ben. No habla, chicos. No habla. A ver. A ver. Hola, Ben. Hola, Ben. ¿Ven? ¿Quieres? Deja de llamarme, Simba. Chicos, se sabe mi nombre. Esto no puede ser. No puede ser. ¿Cómo te sabes mi nombre? Sí. Me sé tu nombre mucho más. ¿Cómo así que mucho más? ¿Qué te pasa? ¿Cómo así que mucho más? ¿Qué te pasa, Ben? ¿Cómo así? Yo no puedo ser. ¿Qué? ¿Quieres vomitar, Ben? No, no. No vayas a hacer nada, Ben. Ok. ¿Qué le pasará, Ben? Vamos a ver si le podemos dar comidita. A ver. ¿Va a comer? ¿Qué va a comer? Va a comer unos frijoles, chicos. Va a comer unos frijoles. Tengo miedo, chicos. ¿Qué? ¿Ya comió? ¿Y ahora qué va a hacer? A ver. Chicos, está tomando bebidas alcohólicas. ¡Ay! Lanzó esto. ¿Qué te pasa, Ben? Vete de mi casa. Vete de mi casa. ¿Pero cómo que me vaya de tu casa, Ben? ¿Qué vas a vomitar? ¿Lo que comiste? ¿Cómo que voy a vomitar? Algo me siento raro. Ok, chicos. Aquí tenemos que hacer algo que no sé. Ok. A ver. ¿Qué quiere que haga? Ok, agarro el azul. Ahora voy a agarrar el verde que me gusta. Y luego el amarillo. ¡Ay! 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 ¿Qué es eso? ¡Ven! ¡Métele! ¡Ay, Dios mío! ¡Santo, chicos! Ven, disculpa, disculpa. Entonces vamos a hacer rosadito de Nala. Verde. Mío. Y luego... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Santo! ¿Pero qué pasa? Mejor me voy para otro lado, chicos. Mejor me voy para otro lado. Vamos para el sillón. Vamos para el sillón. ¿Verdad? Ven, ¿verdad? ¿Ven? ¿Qué te pasa si eres puerco? ¿Qué te pasa si eres puerco? ¡No me imites! ¿Qué te pasa? ¡No me imites! ¡No me imites! ¿Qué te pasa? ¡No me imites! ¡Respetame! ¡Respetame tú! ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¿Ustedes vieron eso que hizo? Ok, vamos a ver si podemos hacer minijuegos aquí. Aquí no se puede hacer minijuegos. ¡Ay! ¡Lo están llamando, chicos! ¡Lo están llamando! ¿Quién lo estará llamando? Ven. Dijo, ven. ¿Qué? ¡Dime! ¿Qué te están diciendo? Oye, respóndeme. Ven, ¿qué te pasa? Toma, 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 toma. Ok, vamos a tocarle los ojos y las manitos. A ver. Ok, ¿y qué será esto? Vamos a ver qué ahora... ¿Pero qué estás viendo tú en el periódico? Ven. Ok. Ven. Dime, por favor. Quiero que me digas algo. ¿Qué quieres que te diga, Simba? Es verdad, ven. A ver, ven. No seas maleducado. Quítate eso, ven. Escúchame. Escúchame, 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 escúchame. Ahora. Mira, necesito que tú me digas algo. ¿Es verdad que admin... Es verdad... Mira, mira, mira. ¿Es verdad que admin.exe va a venir para acá? ¿Es verdad que va a venir admin.exe y va a haber una nueva actualización de admin? Sí, Simba. Y prepárate muy bien. Más bien, prepárate. Porque lo que viene va a estar muy bueno. Y tengo otro mensaje que dejar. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? ¡No, ven otra vez! ¡Ya deja de tirarte! ¡Dios mío, este perro! ¿Qué le pasa? ¡Qué mal... ¡Mira, ven! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! Bueno, me voy. Ven, de verdad. Ya no voy a jugar más. De verdad que es cierto esto que dicen a las 3 de la mañana. No jugar, chicos. ¡Chaito, Chaito, ven! ¡Ya o Simba! Y prepárate. ¡Ay, no, chicos! ¿Ustedes vieron eso? ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¿Será que ya se hizo de día? Vamos a ver. ¡Ay, sí, croceaste! ¡Se hizo el amanecer! ¡El amanecer! Y bueno, mis ranitos plataneros, ya saben, no jueguen Talking Ben a las 3 de la mañana porque se empieza a tirar eructos y empieza a decir cosas raras, chicos. Pero ¿vieron? ¿Sí vieron una actualización de... Ok, chicos. De verdad que estoy súper preocupado. Pero bueno, chicos. ¡Chaito, chaito! ¡Dico Monchito! ¡Suscríbete al canal!